El proceso social de verdad con lo que necesita la gente, con un respeto por el poder de llegar allí, es para representar la vocería de la gente y no para servirse de ese poder. Por eso estamos aquí, la coalición que hemos hecho para la Alcaldía, el Partido Polo Democrático y la Alianza Verde se manifiesta también en el apoyo a liderazgos nuevos, fuertes, cívicos, sociales, con formación, con claridad, con principios como los que Cristian y el concejal Celio Nieves han sido garantes en el Consejo como lo será Cristian en la JAL. Entonces, un saludo desde la candidatura de Claudia, ella está en Suba apoyando a otros jóvenes candidatos de los dos partidos, del Verde y del Polo. Entonces, con todas, estamos de una con Cristian en Ciudad Bolívar, ¿por qué número es que hay que votar en Ciudad Bolívar? ¿Y al Consejo? ¡No! No están hechos, cabeza de lista que refleja los liderazgos, el mérito y la trayectoria de ambos. Dos señores que respetamos en lo personal y que admiramos en el trabajo político y cívico. Esta lucha por la alcaldía va a estar dura, son 77 días intensos, llevamos con orgullo un programa que reivindica lo social, que tiene todo un énfasis por los más pobres, pero también por otros temas clave que por fortuna la gente ha puesto en el primer nivel, como lo ambiental, como la equidad de género, como todas estas previsiones de solidaridad generacional que tenemos que hacer. Así que vamos con Cristian, con Celio y con Claudia de Uno.